Dios los bendiga, hermanos, bienvenidos a Un Momento con Dios. Nos corresponde ya el capítulo 24 del libro de Proverbios. Dice así, No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Al que piensa hacer el mal le llamarán hombre de malos pensamientos, el pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijere ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus sobras. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares tendrá recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Oh, impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entrometas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que lo reprendieren tendrá felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Prepara tus labores fuera y dispónlas en tus campos, y después edificarás tu casa. No seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lisonjees con tus labios. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y es aquí que toda ella habían crecido los espinos. Portigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré yo, y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad, y tu pobreza como hombre armado. Bien, acá está la enseñanza que nos da este capítulo 24 de Proverbios. Vamos a ver algunos de los pasajes, y luego lo leemos de nuevo completo para tomar lo que el Señor nos da a cada uno, porque el Señor nos habla de una manera específica a cada uno. Dice el verso 1, No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Algunas veces nosotros vemos, como lo que nosotros vemos es lo que se ve, Dios ve las intenciones del corazón, y de repente nosotros podemos ver que alguien que está haciéndolo mal, como que le fuera bien. Y por eso es que dice aquí, no tengas envidia de los hombres malos, porque ver que todo le sale bien, puede llegar el hombre justo a envidiar esa supuesta felicidad que él tiene. Pero no conoce exactamente lo que pasa, y además su fin está próximo. Por eso nos dice aquí la palabra, siete veces cae el justo, pero se levanta. Pero el malo, de una vez va al mal. Dice, no desees estar con ellos, porque ellos piensan en robar, en iniquidad. Si nosotros nos acercamos para estar con ellos, vamos a terminar en lo mismo. Vamos a terminar cayendo en la misma situación. Entonces mejor apartémonos del mal y hagamos el bien. Honremos a Dios y vamos a vivir una vida diferente. Vamos a vivir una vida agradable a Dios, que de eso se trata después de todo. Todo. Dice el verso siete, alta está para el insensato la sabiduría. En la puerta él no abrirá su boca. No puede llegar a tanto, porque la sabiduría viene de Dios y el insensato no quiere escuchar palabra de Dios. El ocho, al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres, el escarnecedor. Dice el verso diecisiete, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Nosotros no tenemos por qué alegrarnos del mal de nadie, ni siquiera del malo. Ni desearle el mal. Solo pedirle a Dios su ayuda. Pedirle a Dios que nos socorra, que nos ayude, que nos sostenga, que nos libre del hombre malo. Pero no desearle el mal. No es eso algo correcto para nosotros. Que nosotros estemos deseándole la muerte o deseándole el mal a alguien que está mal. A tu enemigo, dice aquí. No es correcto. Mejor entreguémoslo en las manos del Señor, para que sea Dios quien disponga. No somos nosotros, es Dios. Él nos libra a nosotros y quizá tenga misericordia y lo libre. Solo tengamos cuidado. Dice el verso 23. También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. No es bueno hacer acepción de personas. Porque en Cristo somos uno. Ya no hay división. Nos habla tanto este proverbio. Nos habla de consejos para nuestra vida diaria. Incluso lo que estamos viendo, lo que estamos diciendo. Que no estemos deseando el mal de nadie, que no estemos envidiando a nadie, que no estemos deseando estar con quien no debemos. Mejor acerquémonos a Dios. Él es nuestra mejor compañía. Con quien mejor podemos estar. Busquemos a Dios. Busquémoslo a Él. Busquémoslo de todo nuestro corazón. No tenemos nosotros por qué estar poniendo nuestra mirada en los hombres. Si en Dios debe estar nuestra mirada. Y como dice el escritor de la carta a los hebreos, aferrándonos como viendo al invisible. No lo vemos. Pero sabemos que ahí está. Nos cuida, nos protege, nos sostiene, nos levanta, nos conforta, nos alienta. Así que vamos a platicar con el Señor. Vamos a leer de nuevo este capítulo de Proverbios. A recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y hablemos con Dios. Démosle lo que está en nuestro corazón. Platiquemos con Él. Y alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo. Y pasemos un precioso momento con Dios. Que el Señor los bendiga.